¡Vamos con Zambito! Adentro, en la isla te hallaré Zamba junto al fogón Cerca de la del carro Como quiera se sombra mi corazón De planta vengo yo Solo para cantar Lejos en el camino Se queda triste el polvarela Cuando llegue lo de Marrupe El que encienda me perderé Me anda siguiendo el vino Y detrás del poncho el amanecer Me anda siguiendo el vino Y detrás del poncho el amanecer Segunda no vamos ¡A ver esas palmas todos los que están sentados! ¡Sas palmas! ¡Adentro! La Zamba llora ya Llorado está el maizal Justo para el otoño de charla El viento mi soledad Al tiempo que te va Solito quedo yo Pero la Marrupe ya se irá Cantando en mi corazón Cuando llegue lo de Marrupe En que senda me perderé Me anda siguiendo el vino Y detrás del poncho el amanecer Me anda siguiendo el vino Y detrás del poncho el amanecer Muy buenas tardes Gente linda de Fuella Muchísimas gracias A vos Delfín también por presentarnos Y a todo el público general Bien Y seguimos con una Zambita más ¡Venga no más! ¡Azambita 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 más! Que para el carnaval Cuando suenan las cajas Y que me pidan Quiero cantar Es que voy queriéndote querer Buscando unos sojitos que no se quieren compadecer Al amor no lo hagas llorar más Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosa Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosa Toma mi corazón Golpe a ley como caja Decir que ha muerto un pobre de amor ¿Dónde iré solo buscándote? Que la noche más noche es el lucero que te hallaré Vamos Tiago Al amor no lo hagas llorar más Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosa Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosa ¡Qué lindo! ¡Un aplauso para los bailarines! ¡Saltale amigo! ¡Santa linda que es nada! ¡Y esto lo dedicamos a toda la gente de Fuella! ¡Santa linda que es nada! Al cantar mi canción Al cantar mi canción Y al relojar tu serro Te pico un bombo en mi corazón ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y sentir en el aire Aromas de albahaca Al carnaval ¡IVES! ¡Eso ini! ¡Vámonos! 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 Para toda la gente de los valles ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Así! ¡Vámonos! Si pudiera volar como el libre sorsal Y cantar en tus reglas en una noche primaveral ¡Eso! ¡Agua! Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser Como en aquellos tiempos cuando era chango Quiero volver y sentir en el aire aromas de albahaca al carnaval ¡Qué lindo! Para vos, Normita Fernández ¡Que siga la cama! Para vos, Mario Kife Gracias, Gabriel Kife Por estar por primera vez en este lindo festival Y seguimos ¡Vete, Norma! Así es, señores Un gran aplauso para todos los bailarines que están presentes ¡Vete, Norma! ¡Zambito, Norma! Adentro Dentro del pecho tengo un recuerdo de talcó y albido Ni un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón Agua y harina, la mascarita, lindas para bailar Y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar Para usted, que no está, solo traigo esta zamba Y un blanco pañuelito que hayé solito en el carnaval Y él lo vendrá a buscar el pañuelito del carnaval Segundita ¡Así es! ¡Esta palma lo bueno se me quede! ¡A ver esas palmas todos los que están sentados! ¡Adentro! Cajas y compras bajo la lona hasta el amanecer Y de papel picado el decorado sabía tener ¡Esta! Música Llena de albar que estaba la carpa de don Jaime Escaflor Y a lojitas coladas nos convidaba, me acuerdo yo ¡A ver! Para usted que no está, solo traigo esta zamba y un blanco pañuelito que ayer solito en el carnaval. ¿Quién lo vendrá a buscar? El pañuelito del carnaval. Vamos con Chacarera. ¡Qué lindo, che! ¡Qué festival! ¡Gracias! ¡Vamos con Chacarera! También queremos agradecer a los hermanitos Kikiza de Maimara por hacernos el aguante. Gracias hermanitos Kikiza. ¡Vamos! ¡Chacarerito nomás! ¡Chacarerito nomás! ¡Tengo un mil venida entre el sombrero de mi historia, bajo de un algarrojo o hasta un relojo! ¡YES! ¡Chic! ¡Chic! Aquí canta el charata y vigila el chaja, con agua de engañada me gusta más ya. Sé meterme en el monte a mi gusto enlazar, sé tirarme el coleto y mi brazo temblar. De qué brazo me orgullo de estar donde estoy, como el chaco, no hay otro del chaco que yo soy. ¡Sí, señor! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga, señorita! ¡Vamos, Cuellas! ¡Qué festival! Así es, Jujuy, a lo largo y a lo ancho. ¡Viva, Cuellas! ¡Adentro! Al mal tiempo le canto pa' que él lamenta, palabras son del pobre que la haga escuchar. ¡Vámonos! Nunca dejo mi pocho, por donde yo voy, es amigo y testigo de lo que yo soy. Perfuma de garabando me hace recordar, amor es de mi vida que no es de olvidar. De qué brazo me orgullo de estar donde estoy, como el pago, no hay otro del chaco que yo soy. ¡Un aplauso pa' los bailarines! ¡Siga la chacarera, Che! ¡Qué festival, señores! ¡Y seguimos chacareando junto a las voces de San Gabriel! ¡Palmita, palmita, palmita! ¡Adentro! Amigos que ya han llegado, entre velos de tonada, señal que ya va a empezar la fiesta de marca borrada. Los chacos se han de sentir, hermanos dos con el rito, que un croya al amanecer en la barranca del río. La copla en el corazón, será una filosetina, y aquí le voy a cantar, al llegar la despedida. Tócamelo en re mayor, antes que me quede solo, hermano si ya te vas, no me abraces porque lloro. ¡Y para toda la gente de Tijana, Maymarat, Cumbaya, Abramayo, Punta Corral, San Bernardo, Ocloya, Tiraysi! ¡Adentro! El pago sabe de amor, me repite la conciencia, para el otro soñador, santuario de mi gerencia. ¡Eso! El chaco santeño soy, en las huellas del camino, y al coche y al garroba se vestirá el canto mío. ¡Señor! Yo me tengo que quedar, verás que tristeza siento, amigo si ya te vas, al año vuelva de nuevo. Tócamelo en re mayor, antes que me quede solo, hermano si ya te vas, no me abraces porque lloro. ¡Vamos pa' Santiago, che! ¡Y nos vamos pa' Santiago del Estero! ¡A ver algún turista de Santiago, Buenos Aires! ¡Adentro! ¡Adentro! Por mi provincia, con tu familia, viajero, verás que lindo es el río, desde el puente carretero. ¡A ver algún turista de Santiago! ¡A ver algún turista de Santiago! ¡Preside en nostalgia, corazón entrelazado, entre Santiago y la banda. Ser el puente carretero que va cortando camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Te encuentras en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta Por nada olvide viajero los que sienten mis paisanos Seguro que han de querer como se quiere un hermano Y cuando llega la noche te pasas mirando el río Seguro que algún dorado se besa con el rocío Coplita que va naciendo de mi corazón travieso Me hacen cosquillas del alma cuando se aranda el silencio Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta Vamos con esta chacarera para todos los bailarines De los montes cupidos yo vengo señor Donde nacen las coplas juntito al fogón Caminos polvorientos hay que trajinar Para llegar a este pueblo del que voy a hablar Encarbando leyenda un viejo se ha acordao De titoria chaqueña del toro bragao Aireambito paseando en los montes pelao Y que donde recuerdo el cipa fue el bragao Que venga la otrita no va ¡Adentro! Quiero un toro orejano de marca y seña Los bujidos se oían por los del vea Y cayendo la tarde empezaba a escarbar Levantando la tierra al nublón del lugar La leyenda nos cuenta que en aquel lugar Ese toro en la luna se ve dibujar Aireambito paseando en los montes pelao Y que donde recuerdo el cipa fue el bragao Y señor que se venga el marucho ¡Chacarerita no! ¡Adentro! Te voy para el monte En el vallestina Con los animales Mejora la vida ¡Vejeo! Camino sembrado La noche de relo Me brinda esperanza La luz del mechero La cara mayola Con agua de brío El charque crecido En todo mi abrigo Yo soy el barucho Y si yo recuerdo Coño y yo recuerdo Cariño de sueño Que seca la hondrita no va ¡Adentro! ¡Adentro! Manjar de los montes El chañar herrido Y el dulce de loca Sabor peregrino Voy rumbo de tierra Más de ese dolor En busca del cielo Le envía de todo No sirve de mucho Ocultar fortuna Sin fuego y sin agua El mundo procura Yo soy el barucho Y si yo recuerdo Coño y yo recuerdo Cariño de sueño ¡Adentro! 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 ¡Adentro!